Chicos, me encuentro aquí con María Magaña, que seguramente nos trae muchísimas. ¡Bravo! Somos dos pequeñas. No, ¿cuál es pequeña? Somos altas. Ellos no lo saben. Ellos no saben lo chiquititas que somos. María, ¿qué nos traen? ¿Qué nos traen en Central Fox? Pues la verdad, como somos chivas las dos, pues hay que... Gracias por ver el video.